¿Qué pasa con Eduardo Díaz? Liberal, ¿cómo es la situación en Alemania? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, doctor, y buenas tardes. Sí, la situación se vuelve un poquito más inestable, ella misma reconoce que va a afrontar un gobierno de coalición con lo que es la AFD, que tiene 90 escaños, que reconquistó el domingo, lamentable o afortunadamente pareciera que es el resurgimiento de estos nacionalismos en Europa. Un caso similar a lo que pasó con Marine Le Pen en Francia, que hizo un mucho mejor papel que su mismo papá, Jean-Marie Le Pen, un caso de Brexit, que sí salió de la Unión. O sea, que el triunfo de Angela Merkel fortalece a la Unión Europea. Claro, el triunfo de la señora Merkel fortalece a la Unión Europea, pero lamentablemente ella va a su cuarto periodo no en unas condiciones como ella hubiera querido. Lamentablemente, estos radicales, que son el AFD, que sería alternativa para Alemania, tienen un discurso muy sencillo, pero muy así como que muy... Estarían contra el euro, contra la Unión Europea, contra la migración. Exacto, quieren volver al marco alemán, quieren salir de la Unión Europea, quieren asegurar lo que sería el libre tránsito dentro de la Unión. Entonces, si quiere decir lo que es el tratado de Schengen, ya vendría una contradicción. Contradicción. Tercero, no quieren nada que tenga que ver con el Islam, y no quieren inmigrantes. Obvio, la señora Merkel paga aquí, lamentablemente, la crisis del 2015. Claro. Vale decir lo que pasó con Grecia y lo que pasó la venida de toda esta serie de inmigrantes que por caridad, pues, ella los recibe. Debemos recordar que la señora Merkel es social cristiana. Y ese planteamiento de solidaridad en esta oportunidad parece que la ha afectado. Ahora, tenían una coalición muy importante que eran los grandes partidos. Exactamente. Unidos, ahora, sin embargo, la socialdemocracia señala que va sola. Sí, que va sola. Porque perdió mucho voto también por la alianza, ¿no? Exacto, perdió mucho voto por la alianza. Lamentablemente, Martin Schulz no llega, que siempre fue una persona que cohabitó con ella. Y moderada, sí. Y moderada, no llega. Y ahora, lamentablemente, estos señores dicen, el domingo, que ahora van a la casa de ella. Ya empezamos mal, porque ya... A la extrema derecha. Exacto, a la extrema derecha, de la AFD, ya empieza con una posición bien beligerante, que vamos a contra todo lo instituido. Obvio, también hay una cosa, hay unos discursos que, lamentablemente, ante el terrorismo, los atentados de Barcelona, los atentados de París hace algún tiempo, y la extrema migración, algunas veces indiscriminada, pues, no, que hay ciertas personas que quieren y que dicen, ahora se dice que Alemania para los alemanes, como dicen los americanos, o el señor Donald Trump, que Estados Unidos para los americanos, o America first, como dicen ellos. De todas maneras, el triunfo de Macron en Francia, Ángel América en Alemania, la derrota en Holanda de los sectores de la derecha, y en Francia fortalece. La Unión, es que, lamentablemente, pretender pensar que salir de la Unión es el mejor negocio, eso realmente es una tontería de marca mayor. Inclusive, Gran Bretaña está tratando de mejorar la relación a pesar de la salida, que le obligó a un voto refrendario, ¿no? Lamentablemente, hay una cosa que, en esta semana, en la semana pasada, ya la señora Merkel oficializa, ya está oficializada, porque se firmó el artículo, ya se dispara el artículo 50. Teresa May, pero Teresa May ya oficializa la salida, y lo hace en Florencia, y disculpe usted el dislate, la salida de la Unión. Obviamente, lamentablemente, ella llama a una elección, o una snap election, como le dicen allá, para ya consolidar su poder para lograr un hard Brexit, lo que sería una salida más dura de la Unión, en donde no quiero reconocer los 50 mil millones de dólares que hay que pagar por la salida de la Unión, y endurecer las maneras de cómo voy a hacer yo tratados o contratos con el resto de la Unión. Esa no consolidación de ese poder omnímodo que ella quería, es lo que nos ha llevado a un soft Brexit, lo que sería una salida de la Unión bastante más suave, elegante. No negociada, como debe ser. No negociado, y como debería de ser. Porque lamentablemente, ahí se cometió otro error, eso no se debió haber llevado nunca a un referéndum. Son sistemas políticos de cada país y prácticas. Pero obviamente, debemos entender o recordar que el señor Cameron respeta la decisión del referéndum. Y respetaba la dirección del referéndum. Renuncia a la constitución del presidente. Y renuncia a ser primer ministro. Igual que la señora Merkel. La señora Merkel va a buscar ahora cómo cohabitar con la gente de la AFD. Y si no tiene el recurso a una nueva elección. También. Y ahí buscaría también tener una mayoría para poder hacer gobierno. Exactamente. Son regímenes parlamentarios que tienen que tener mayorías. Que tienen que tener mayorías. Pero es llamativo que en tanto tiempo, desde el año 46, no entraba lo que era el Bundestag, lo que sería la extrema derecha. Y un comentario final sobre lo de Barcelona, todo el problema de Cataluña. Lamentablemente, es que los catalanes hace tiempo se quieren salir. Y de verdad que quieren copiar lo que hacen los escoceses. Ya va, no tiene ningún tipo de... En Escocese era la constitución del referéndum. En España está prohibido. En España está totalmente prohibido. Y el tribunal constitucional ha dicho que no. Que no, y no va. Es una especie de rebeldía, ¿no? Totalmente. Y lamentablemente que hay gente que piensa que por sí mismo puede sobrevivir en este mundo globalizado. Eso no existe. ¿Cómo vas a desmembrar a España? De todas las cosas, vamos a tratar de tener al embajador de España sobre este tema, que es muy importante porque tiene muchas aristas y se ha convertido en el tema político total de... ...clave para la Unión Europea. Claro, pues también, porque entonces, si yo le doy independencia y si sale lo que sería Cataluña, también tengo entonces, tenemos a los escoceses que se quieren retirar. Y los vascos en España. Y los vascos también. Y entonces, obviamente debemos entender que el reino de España es la unión de autonomías. Muy autonómica, por supuesto. Muy autonómica, totalmente autonómica. Entonces, y eso es lo que conforma el escudo, que nadie nunca lo sabe. Una cosa es Cataluña, otra cosa es los vascos, otra cosa es hasta... Galicia. Galicia. Canarias. Y Canarias. Que es un territorio que está fuera. Que alguna vez también quisieron independizar. Totalmente, es más, y es por eso alguna vez... No, perdón, el rey de Marruecos dice que el hierro es de él. Claro, claro. Por decir algo. Por el tema de cercanía geográfica. Por el tema de cercanía. Y entonces también tiene usted que si ellos se quieren salir, también va a tener ahora lo que sería Jive Altar, que le van a decir, bueno, ahora yo quiero también liberarme de esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los días, siempre es agradable conversar sobre temas internacionales. Nosotros vamos a otro escenario y a otros análisis siempre en profundidad. Gracias.